El programa Colombia Mayor del Gobierno Nacional en articulación con la alcaldía de Yopal quiere hacer un llamado a los beneficiados del programa para que se acerquen a los puntos de efectivo a cobrar su subsidio económico correspondiente a la nómina de mayo y junio. Este pago se está realizando del 6 de julio al 27 de julio. También quiero hacer un llamado muy especial a las personas que nos han acercado a cobrar y que llevan el no cobro consecutivo de dos nóminas, ya que actualmente se encuentran bloqueadas y si no se presentan antes del 15 de julio a las oficinas del programa Colombia Mayor ubicado en la Comuna 4 en el Centro Vida 1 Bendición para Yopal, serán retiradas definitivamente del programa para que así le den plazo a las personas que se encuentran en lista de espera. Les ruego que por favor se presenten urgentemente a la oficina del programa Colombia Mayor. Gracias.